Los problemas de una sola persona crean comunidad. Por eso, ante situaciones difíciles, si te apoyas en tus amigos, vecinos y familiares, ellos sienten tu angustia. Te ayudarán para que nadie reviva tu situación. Al compartir tus problemas, creas lazos sólidos de comunidad. Esa comunidad con disciplina y organización crecerá. Hace 50 años, personas con necesidades comunes, solidaridad y ayuda mutua construyeron la hoy más rentable y segura cooperativa financiera del país. Soluciones creadas por la fuerza y el impulso de la gente. Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Una historia haciendo historia.